De los corridos inéditos se llama El Corrido L.M.G. y con esto nos vamos hasta Los Ángeles, California y Márquenle con patanque De ese morro supe como chingarele Me metí al negocio para hacer billetes Desde ahí supe darme una buena vida de loquitos y mujeres Siempre al tiro con mi compadre Junior Él siempre está conmigo en cualquier asunto Sabe que aquí estamos para lo que sofrezca usted y ella y asunto Todo empezó con la bolsita sedente Inculcándome con la gente de arriba Y ahora me gana el respeto entre la gente y de aquí sigo todavía Saludos para el compadre Miguel viejo Saludos para el desmadre nos vamos para Tijuana Y si a chance un pansecito de lavada Con amigos de confianza también un buen trago pero de bucana Y un saludo para todos mis carnales Un abrazo y un beso para mi madre Que yo soy una inspiración y yo la mujer pues que no me falte Reflectero no su bolsita sedente Ahora soy mi brazo verde que se mueve Por el circuito a la angelina Y aquí estamos del pendiente ¡Suscríbete al canal!